Si eras de los que guardaba esperanzas de que Vanessa Hudgens y Austin Butler se reconciliaran, pues parece que es momento de pasar la página. Así lo habría hecho la joven actriz al encontrar una nueva ilusión en el muy alto, simpático y atlético Cole Tucker. Los seguidores de este par de celebridades conocieron por primera vez que algo podría haber entre ellos en el mes de noviembre, cuando medios internacionales reportaron que la pareja había disfrutado de una romántica cena bajo las estrellas en Canyon Country Store en Los Ángeles. Para la fecha, la protagonista de High School Musical publicó una foto titulada Date Night, que muy bien podría haberle tomado el béisbolista profesional. Sería a Cole a quien la actriz habría ido a visitar cuando hizo un viaje por carretera a su ciudad natal de Phoenix el 30 de noviembre. Fueron semanas de estar saliendo, pero las cosas se habrían hecho oficiales luego de que recibieran el 2021 juntos. Ahora entendemos para quién era esa segunda copa de mimosa que sostenía Vanessa. Ya son novios es lo que indican algunas fuentes cercanas. Un nuevo paso en la relación de este par que se da 11 veces después de que la estrella de la pantalla grande culminara su romance de más de 8 años con Austin Butler. Recientemente, Vanessa declaró que lo que busca en una pareja es que ambos compartan fundamentos similares y que quieran las mismas cosas. Agregó que a pesar de no ser quisquillosa, sabe lo que quiere y lo que piensa, así que sería genial si alguien que pueda darle todas esas cosas llegase a su vida. Ese hombre ahora tiene nombre y apellido. Cole Tucker, un destacado deportista que a juzgar por sus publicaciones en Instagram, es cercano a su familia, le gusta tocar la batería, además de ayudar a los más necesitados. No hace mucho destacó lo emocionado que estaba de colaborar con la organización Players Alliance en la donación de comida, recursos contra la COVID-19 y equipos de béisbol a comunidades de color alrededor de Estados Unidos. Nos quedaremos a la espera de esa primera foto juntos. Quédate con Hola TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!